En el siguiente video, te estaremos hablando del jardineros de las grandes ligas Juan Soto, quien para muchos o la gran mayoría, tendrá una gran temporada muy diferente a la que tuvo en el 2022, tal como lo apuntan las casas de apuestas de Las Vegas, donde junto al androide, el japonés Shohei Otani, son colocados como los favoritos para ganar el premio de jugador más valioso en ambas ligas de las mayores. Y es que en los partidos que el joven Juan Soto participó en los sprint training, dejó un reflejo de lo que se espera para la temporada 2023, ya que dejó un promedio de bateo de 571 tras pegar 8 hits en 14 turnos, algo que mantuvo cuando se integró al equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, donde también dejó un buen rendimiento, pero tras retornar a San Diego y unirse al equipo en la temporada regular, las cosas cambiaron drásticamente, ya que los números que colocó en sus primeros cuatro juegos, estuvieron muy alejados a lo que se esperaba en su debut al inicio. Y es que en esos cuatro primeros partidos, en lo que es la temporada regular, apenas Soto pudo pegar un solo hit, siendo este en contra de su compatriota Dinelson Lament, en el que también anotó dos carreras gracias a que llegó a las bases por una jugada de selección y una base por bola, en el que también logró impulsar un par de carreras gracias a ese hit contra el lanzador, logrando así empezar con uno de los promedios de bateo más bajo entre todos los dominicanos, tras concluir la primera semana de las grandes ligas. Fue debido a que Soto solo ha podido empalmar un solo hit en 14 turnos, entrará a lo que es el quinto partido de las grandes ligas con un promedio de 0-71, con apenas un OBP de 181. Pero esto no debe de alarmar a nadie, ya que apenas la temporada empieza y el joven jardinero antes de debutar en la campaña estaba recuperándose de lo que era una lesión, ya que los padres habían informado que el toletero tenía una distensión mínima en el oblicuo, pero logró recuperarse y participar en el opening day, destacando que antes de integrarse al clásico mundial, también se retrasó por una lesión. Pero eso no fue obstáculo para que los padres se lleven dos partidos de la serie ante los Rockies, ya que la ofensiva de otros jugadores no faltó. Tal como lo fue Sander Bogans, que ya empalmó sus dos primeros cuadrangulares, pero también otros peloteros como lo son Manny Machado y el veterano Matt Carpenter. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marvín Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!